Vengan a comer tacos del chino, un chino en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los tacos sabrosos. Los únicos y sabrosos tacos del chino. Ah, sí, muchas gracias. El chino, el chino habla en chino. No, así está bien. El chino, ellos no entienden. No, no entienden mexicano. No importa. No, 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 no. ¿Qué lo digan? Vengan a comer tacos. Vengan a comer tacos. Pero en chino. Leche taco. Comer taco es el nombre taco. Leche taco. Ok.